Julio Guzmán se aleja del Partido Morado. Julio Guzmán, fundador de este partido, se da un tiempo y no participará en las próximas elecciones internas de la agrupación, dejando la posibilidad que otra persona tome la aposta. Julio Guzmán, al día de hoy, sí es siendo el presidente del Partido Morado. Lo que Julio ha anunciado a la militancia es que él no va a liderar la próxima etapa, él no va a participar del próximo proceso de elecciones internas. O sea, él no va a ser la imagen del partido para una próxima elección, por decirlo así. No, no va a participar. Recordemos que en este nuevo congreso que viene, solo han ingresado tres congresistas del Partido Morado. Con un inminente gobierno de Pedro Castillo, ¿están a favor o no de un cambio de constitución? Primero consultar a los ciudadanos respecto a una reforma constitucional. Y luego de esa consulta, hacer todo un consenso para poder ver qué extremos de la constitución sería bueno modificar y mejorar. No estábamos en una lógica de borró mi cuenta nueva y hagamos todo de cero. O sea, tendrían un referéndum para reformas, no para un cambio total. Sí. Según Yarek Tello, personero legal del Partido Morado, esta agrupación no ha perdido la inscripción, señalando que siguen en la cancha. El jurado nacional de elecciones no puede ni debe cancelar al partido porque el partido ha superado la valla electoral. Seguimos en la cancha, seguimos en la cancha. El partido no lo determina los resultados electorales que ciertamente no han sido lo que nosotros esperábamos, pero seguimos en la cancha. O sea, vamos a estar en política por mucho más tiempo. ¿Qué piensas tú del Partido Morado? ¿Tendrán alguna oportunidad en las próximas elecciones? Deja tu opinión en los comentarios, comparte este video y comparte esa información. Gracias.